Lo conocí de potrillo, jalopando en la pradera Lo conocí de potrillo, jalopando en la pradera Y yo le puse el tornillo, oh tornillo, porque su pelo así era de veras Y lo entieres que yo, vamos para las trincheras Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Mi rey, la rey, la camada y mi pistola Y mi tornillo decía, decía, ya se nos devino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi tornillo era entendido, y por nada lo cambiaba Mi tornillo era entendido, y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos, por obregones se vayan, se vayan Tomarla sobre el hinchido, y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo, cerca de Torreón Coahuila Me demostró ser amigo, cerca de Torreón Coahuila No obstante estará mal orido el tornillo Me llevó a la azúcar a mi enseguida Sacándome del peligro Pero no, no por ni la vida El tiempo ha transpulido Del tornillo Nada queda Hasta que se suspiro Y suspiro Al recordar Lo que fuera Quién era Ya parece que lo miro Calomón 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 La supe sobre mi piel caballo no vuelve más. La pobre lincha de gozo como cuando al tiempo acarició. Maldita la suerte perra que un de repente solo llevó. ¡Ay! Pobre mi caballo, vaya, cuando he llorado, cuando he llorado. Y fue en este mismo tiempo, ya van tres años que ayer cumplió. Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó. Parece que me llamaba, un patadero me lo anunció. ¡Ay! Pobre mi caballo, vaya, cuando he llorado, cuando he llorado. Allí me fui como flecha, pero en cuantito me la senté. ¡Ay! Pobre mi caballo, vaya, cuando he llorado. ¡Ay! Pobre mi caballo, vaya, cuando he llorado. Cuando he llorado, cuando he llorado. Después de un suspiro fuerte, con una piedra se endureció. Y yo con el alma rota, le dije, vaya, adiós, adiós. Lo metí en un hoyo grande, y al enterrarlo, ven a medir. ¡Ay! Adiós, mi caballo, vaya, cuando he llorado, cuando he llorado. ¡Ay! 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 ¡Ay!